Este sábado se tenía prevista la que sería la primera convivencia oficial del año entre Julián Gil y su hijo Matías en el Centro de Convivencia Infantil, sede asignada tras la petición del mismo actor, quien argumentó que por cuestiones laborales le era más factible asistir en sábado. Y aunque Matías arribó puntual a la cita acompañado por su enfermera y la abogada de Marjorie de Sousa, Alma Peyón, el puertorriqueño no apareció ya que horas antes había viajado para otorgar una firma de autógrafos previa a las fiestas de la calle 8 en Miami. Matías permaneció poco más de 15 minutos dentro del Centro de Convivencia mientras la abogada Peyón explicaba la situación. El señor Julián solicitó el cambio de día porque no podía por cuestiones laborales y porque por eso había faltado, por eso su mamá accedió para ver si así se pueden ver más seguido. Si mal no recuerdo fue el 15 de diciembre, ellos mismos tramitaron el cambio de sede, presentaron el oficio. Nosotros presentamos un escrito donde decía que la señora Marjorie de Sousa estaba de acuerdo con los sábados, toda vez que si era la manera en que podían convivir de acuerdo a las necesidades de Mati, con sus necesidades médicas y con sus necesidades de alimenticia y demás, que si era la manera en que pudiera convivir más con el papá, que estaba completamente de acuerdo. Fue un escrito que presentamos esta semana. Siempre son 15 minutos los que tienen que esperar cualquier menor que viene a la visita, en caso de que no se presente el padre que lo viene a visitar, ya con eso se puede retirar. A nosotros no nos queda otra más que cumplir con lo que dicta el juez, nosotros siempre vamos a cumplir. Como les he dicho, cuando él solito fija una pensión, después cuando fija otra pensión, cuando fija las visitas, nosotros cumplir. Respecto a que si los resultados de ADN se harían públicos, dijo. O sea, cuando ya esté el resultado, cuando ya esté la sentencia, cuando ya esté todo, claro. A la salida, Matías no perdía de vista a las cámaras que lo siguieron por media calle para finalizar su recorrido con un tierno saludo. Está mejor, lo vieron, es un niño muy lindo, es un niño, los adora a ustedes, los han visto, los han visto, los adora, yo creo que ese sí va directo al estrellazo, el niño. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.